La Fiesta de Santo Tomás Apóstol El Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 24 al 29 Tomás uno de los doce quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor Pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos Y no meto mi mano en su costado no creeré Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada Y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos acerca a tu dedo Trae acá tu mano métela en mi costado Y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto Dichosos son los que creen sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelista presenta a los discípulos en un lugar indeterminado Con las puertas bien cerradas y de miedo Entonces el Señor se les revela Se pone en medio de ellos Les da su paz Y les muestra las llagas de su pasión Es el mismo que colgó de la cruz Es el crucificado El Evangelista pone de relieve La continuidad existente entre Jesús resucitado Que toma la iniciativa de revelarse A quien quieren Y el Jesús terreno que había elegido A los discípulos que Él quiso Se trata de la misma persona Pero transfigurada por la realidad de la resurrección Los discípulos se alegran al ver al Señor Lo han reconocido cuando le han mostrado Las señales de la pasión Las manos y el costado Sin embargo parece que el reconocimiento No resulta fácil Tomás que no estaba con ellos Quiere pruebas Y pone condiciones para creer Quiere comprobarlo con sus propios ojos Tomás no solo experimenta esas dificultades Para aceptar la resurrección Sino que además ofrece resistencias Pues no acepta el testimonio de los discípulos Y exige pruebas Y estas van en escala Primero ver la señal de los clavos Segundo meter el dedo en la señal de los clavos Y tercero meter la mano en el costado Fue necesaria la aparición de Jesús Que se presenta en medio de ellos Y pronuncia el saludo judío Que es un saludo pascual Jesús no se fiaba de los que creían Solamente a los milagros Porque la fe verdadera es la que da crédito A su palabra A veces ansiamos quizá ver milagros Y los consideramos como un privilegio de santidad Jesús nos muestra aquí que es mucho más dichoso Y grande el creer sin haber visto Jesús al final le riñe a Tomás y le dice Que no sea incredulo sino creyente Y añade dichosos los que no han visto Y han creído Nosotros no hemos visto a Cristo crucificado Ni a Cristo resucitado Ni se nos ha aparecido Pero somos felices porque creemos En este Jesucristo que ha muerto Y ha resucitado por nosotros Por tanto oremos Señor Dios y Dios mío Quítame todo aquello que me aparta de ti Señor mío y Dios mío Dame todo aquello que me acerque a ti Sácame de mí mismo Para darme enteramente a ti Que el Señor los bendiga Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones